¿Qué es la distribución de los libros de matemáticas? De álgebra y geometría, seis tratan sobre geometría y trigonometría y dos tratan sobre las tres materias. Hagamos un diagrama de Bain en donde aquí señalamos álgebra, geometría y trigonometría. Vamos a empezar a llenar los espacios como se hace en todo diagrama de Bain yendo desde adentro hacia afuera. El primer número que debemos escribir es el que comprende las tres materias y las tres materias, según el literal G, están tratadas en dos libros. Entonces aquí debe ir un número dos. Ahora vamos llenando los espacios, intersecciones de dos, álgebra y geometría, pero no trigonometría, álgebra y trigonometría, geometría y trigonometría, pero no álgebra. Entonces para eso vamos usando las informaciones como F. Seis tratan sobre geometría y trigonometría. Seis tratan sobre geometría y trigonometría. Quiere decir que aquí hay seis, pero como ya aquí hay dos, aquí entonces nos quedan cuatro libros. Vamos acá, álgebra y trigonometría. Dice que álgebra y trigonometría corresponde a siete libros, pero como yo he hecho siete, aquí hay dos, aquí nos quedan cinco libros. Álgebra y geometría, cinco libros, pero como ya aquí tenemos dos, aquí hay tres. Entonces ya tenemos las intersecciones de los tres y dos a dos. Vamos a ver sobre álgebra. Veinte libros tratan de álgebra, pero de esos veinte libros ya están cinco en esta intersección, dos y tres. Es decir, hay diez, por fuera nos quedan diez. Es decir, que hay diez libros que tratan exclusivamente de álgebra. Trigonometría, catorce tratan de trigonometría, pero ya aquí tenemos cinco y dos, siete y cuatro, once. Entonces en trigonometría solamente aislada hay tres libros. Geometría, quince libros tratan de geometría, pero ya aquí tenemos tres y dos, cinco y cuatro, nueve. Entonces nos quedan seis libros en geometría. Contemos estos libros. Diez más cinco, quince, dieciocho, veintidós, veinticuatro, veintisiete y seis, treinta y tres. Pero eran treinta y cinco libros. Nos quedan dos libros que no están en ninguno de estos tres círculos. Ni en álgebra, ni en geometría, ni en trigonometría. Aquí por fuera quedan dos libros. Miremos el dibujo final. Dos libros, las tres materias. Tres libros, álgebra y geometría, pero no trigonometría. Cinco libros, álgebra y trigonometría, pero no geometría. Cuatro libros, geometría y trigonometría, pero no álgebra. Ahora nos preguntan, ¿cuántos libros tratan álgebra o trigonometría, pero no geometría? Es tomar lo que esté en la unión de estos dos conjuntos, pero quitándole lo que haya en esa unión que corresponda a geometría. Es decir, quitando estos tres, quitando estos dos, quitando estos cuatro. En total tenemos 10 más 5, 15, más 3, 18, que tratan álgebra o trigonometría, pero no geometría. Dieciocho libros. Y por fuera están dos libros que no tratan ninguna de las tres materias. Entonces, nuestra respuesta es 18 libros que tratan álgebra o geometría, pero no trigonometría, y dos libros que no tratan ninguno de los tres temas.